Bueno, si tuviésemos que hablar de sustentabilidad para Grupo Disur, te diría que no es un programa o no es una acción aislada, ni siquiera tenemos un área de sustentabilidad, sino que es una forma de hacer las cosas, es transversal a las 23 áreas de trabajo que tenemos y se formaliza, su política de sustentabilidad se formaliza y se materializa en el principal emprendimiento que tenemos que es manantiales, este triple impacto del que se habla de sustentabilidad en lo ambiental, en lo económico, en lo social, está previsto desde su planificación, su desarrollo, su ejecución, empezando por lo ambiental porque lo más simbólico que hoy puede presentar manantiales es que ha podido recuperar y poner en valor al arroyo La Cañada y también sumamos un corredor verde, muy importante porque son 60 cuadras en donde también va a atravesar la zona de manantiales 2 con un imponente plan de forestación de más de 3.000 espacias nativas. Estamos intentando y ya van varios proyectos que así lo manifiestan de contemplar políticas de ahorro energético y de agua en cada uno de los proyectos, de hecho ya hay dos que están certificados, uno con normas EDGE en el tema de housing y nuestro propio edificio corporativo que está en camino a precertificar las normas LEED. Y esperamos antes de fin de año tener una excelente novedad de una precertificación que estamos buscando en donde nos legitima y materializa y desafía a nivel ya no de emprendimientos particulares o de construcciones sino más bien a nivel de comunidad y de ciudad y esto para nosotros si saliera antes de fin de año significaría ponernos en una escala de proyectos de distinta envergadura ya de un mayor impacto, o sea estamos hablando ya de proyectos probablemente con financiamiento internacional en donde intervengan el desarrollo de energía, el ahorro energético, la huella de carbono u otras iniciativas que puedan ser mucho más desafiantes y más imponentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!